Este proceso de preparación para la matrícula escolar 2021 se desarrolla con suficiente anticipación para atender los casos de continuidad educativa, traslado de centro o de nuevo ingreso. Estamos comenzando a promocionar lo que es la matrícula que iniciamos el día 26 de octubre a nivel nacional. Aquí en el distrito nosotros tenemos 18 escuelas públicas y también vamos a atender lo que son los comunitarios, que son 19 centros comunitarios donde están los niños de preescolar. Cada día hay un horario, ¿verdad? Por ejemplo, el día 26 iniciamos con primer nivel de matrícula y también tenemos una matrícula de primer grado y tenemos séptimo grado de secundaria. Vamos en continuidad, hay un periodo de horario para que el padre pueda acercarse a nosotros. En el caso del Instituto Panamericano del Distrito 2 de Managua, este año se matricularon unos 600 estudiantes, pero esta cifra podría ser mayor para el 2021. El año pasado, por ejemplo, se dio un caso de que vino tarde la mamá y no hubo cupo y después ahí andaba esperando carrera para poder matricular a su hijo porque tal vez en otros colegios no se lo aceptaban. Bueno, y gracias a Dios y lo importante es que aquí se le dio la oportunidad. El problema es que a veces dejamos las cosas de último y eso no es correcto. Hay que prepararnos y dejar que los vengan en el momento preciso para garantizar ese cupo que nos va a ayudar a que nuestros hijos tengan garantizado su año escolar. En este proceso de preparación para la matrícula escolar, se cumplen las normas de seguridad para el resguardo de la salud, tanto de los estudiantes como de los padres de familia. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.